Crece la tensión en esta noche, Clark. Quedan 20 segundos y el juego está empatado a 3. Parece que habrá tiempos extra. ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Por aquí! ¡Qué impacto! ¡Tira, Jack! ¡Tira! ¡Tira! ¡Hazlo, Jack! ¡Anotó! 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 ¡Anotó, anotó, anotó! ¡Sí! ¡Los simios caen en la copa! ¡No logramos, no logramos! ¡Voy a aplastar ese simio! No, lo siento. Amigos, ya es oficial. Jack es el candidato a obtener la mención de novato del año en la Liga Juvenil. ¡No lo logró! ¡Sí! ¡Ten, Louie! Te compré esta para que aprendas a patinar como Jack. Hasta pronto, Jack. Te voy a extrañar. Nos vemos, Jack. Cuídate, Jack. Hasta luego, amigo. Eso espero. Jack y Louie, cuídense, amigos. Buen viaje y salúdenme a Julie. Hasta pronto, Jack. Vamos, Jack. Vamos a casa. Voy a extrañar los glotones. Vamos. Voy a extrañar los glotones. Mmm. Sí. Voy a extrañargar los glotones. Gracias.